amigos de velocidad total bienvenidos mi nombre es Alejandro Torres y que creen íbamos a hacer donas no se pudieron hacer las donas en este preciosísimo BMW 320 F1 saben por qué es tracción trasera y todo pero entra el control de tracción inmediatamente aunque lo quites electrónicamente el automóvil lo aplica y bueno no se pudo porque entra el control de tracción pero bueno les prometo que el próximo fin de semana estaremos en Guadalajara con algunos porches haciendo esto las donas con automóviles potentísimos obviamente pero el día de hoy les tengo la vuelta en jota eso sí la pudimos realizar una vuelta en jota que es una vuelta en jota usted sabe lo que es una vuelta en jota vamos a hacerlo vamos a verlo vamos a practicarlo y bueno pues ya sabe suscríbase a velocidad total que es esto irte en reversa dar una vuelta totalmente en reversa de 180 grados y salir hacia atrás esto es la vuelta en jota ya ustedes vieron es manejar aventarte en reversa a todo girar el volante meter primero en ese transcurso y salir exactamente 180 grados para atrás reversa todo a todo un pequeño un pequeño volteo primera y salir para acá esto es una vuelta en jota ya ustedes vieron reversa a todo a todo lo que pueda un pequeño giro al volante el auto gira la parte delantera la vienta y en ese inter metes primera y arrancas lo más rápido que se puede es un auto estándar quizá lo dificulte un poquito más en un automático es más fácil se usa mucho bueno las películas hemos visto cómo se escapan los malos y todo no los policías también se deben de aprender esto porque hay calles son muy estrechas no alcanzas a darte la vuelta no suscríbete y y y y no y y y y y Recuerda, si te gusta el canal, suscríbete. Mi nombre es Alejandro Torres y seguimos con pruebas extremas de manejo.